hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a este su canal el día de hoy vamos a desbloquear una lavadora marca mave de 16 kilos como pueden ver están en apagado esta falla lo hizo porque tenía falseo en las conexiones eléctricas y también se debe a que si tarda mucho en llenar como ustedes pueden ver lo tenemos en apagado el punto de desbloqueo de esta lavadora es un punto ciego ya lo habíamos visto en un vídeo anterior lo vamos a poner como si marcaba del lado izquierdo a la mitad prácticamente se sienten los puntos entonces lo vamos a poner digamos del punto de apagado 123 en el tercero lo vamos a poner y vamos a mantener presionados los dos botones al mismo tiempo hay que presionarlos manteniendo los presionados y como pueden ver se apagó una vez que ya se haya apagado entonces apagamos la lavadora y ya nosotros ya tenemos la lavadora totalmente desbloqueada ya no nos permite abrir y a la hora de encender la va a encender a la hora de apagar normal todo normal ok aquí como quedó con agua yo ya lo voy a poner a desaguar para que desagüe ok bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo que les sirva esto